Hollywood es un lugar de sueños, de canto, de emociones, en donde la gente se esfuerza por rebelarse ante el mundo entero con una predisposición de adoptar múltiples zapatos y múltiples cabezas. Hollywood es la meta de miles de personas que se sienten especiales y que esperan que su voz sea reconocida por lo menos una vez. También es que nunca te lo dicen, pero Hollywood es un mundo cruel. Esa percepción pasó por la cabeza de Charles Brackett, quien reflexionaba sobre el Hollywood de ese momento en 1948, uno que comenzaba a surgir una espectacularidad que antes nunca se había contemplado, pero que precisamente pisoteaba a las figuras que le dieron crecimiento y popularidad. Las figuras sin voz de la etapa muda. Brackett le ofreció la idea a Billy Wilder, su compañero de trabajo más popular, y juntos establecieron esta idea en particular, la de una actriz de la época de oro de Hollywood atropellada por el sonido. El dúo terminaría consiguiendo a D. M. Marshman, famoso por su trabajo como crítico de cine en la revista Life, y juntos comenzaron a desarrollar un guión oficial el 9 de agosto de 1948. Lo que siguió fue una sucesión de ideas que solamente pueden ocurrir una vez en la vida. Brackett terminó sugiriendo que la figura del cine mudo tuviera un romance con una joven promesa del guionismo, fomentando una diferencia de época y sentires del Hollywood, y fue la pequeña libretita de ideas de Wilder la que detonó toda esta película. De hecho, la libretita ya la había usado en todas sus películas. En ella tenía anotada la idea de actriz olvidada de cine, mudo, comete asesinato. Cuando es arrestada, al ver las cámaras que se abalanzan contra ella, piensa que está de vuelta en el negocio. Esa mujer pasaría a ser nombrada en el guion como Norma Desmond, una referencia a Mabel Normand, una actriz de comedia de la etapa muda quien junto a William Desmond, protagonizó un escándalo de primera en ese entonces, puesto que los dos entablecieron un tórrido romance del cual Desmond terminaría siendo asesinado y el principal culpable sería la actriz, a quien nunca se le pudo confirmar el acto, pero que tras ello quedó sin trabajo. Para el 21 de diciembre, el primer bosquejo de seis páginas del trío era llamado una lata de frijoles y era mandado de manera ultra secreta a los cuarteles de Paramount. Todo por temor a que si sus compañeros o amigos se daban cuenta de que estaban trabajando en un guion que hablaba de Hollywood, esto podría resultar en un trabajo que hiriera percepciones y vidas privadas. De manera muy sorpresiva, Paramount aceptó el proyecto y el 21 de marzo del año siguiente entregaron el guion sin terminar de Sunset Boulevard a Joseph Brin, que tenía que dar el visto bueno a una semana antes de comenzar el trabajo de filmación. Conforme Brin cuestionaba la naturalidad presente en la relación sexual de una mujer mayor de edad y un hombre más joven, Wilder peleaba por quien podría interpretar a Norma Desmond, cuyo papel pasó por Mae West, quien llevaba seis años sin hacer una película pues bastante tiempo para el Hollywood de antes, a la estrella de cine mudo Marie Pickford, quien demandaba un control de productora asociada que no estaban dispuestos a darle. Por último terminaron con Gloria Swanson gracias a la recomendación de George Cukor, otra gran leyenda del cine mudo y quien de manera muy cercana se sentía ofendida por el olvido que tenía ahora frente a un estudio que le hacía una propuesta de trabajo casi semi biográfica, puesto que Swanson en su pasado era una de las figuras más populares de Paramount. A pesar de esto aceptó. Sunset Boulevard tiene un fantástico inicio. El logo de Paramount pasa a una alcantarilla con el título de la película, de manera literal pronunciándose como parte de un desecho, de una historia olvidada por el glamour. Y mientras los créditos de las estrellas aparecen en un mugroso asfalto con el tema musical de Franz Waxman, la policía aparece escena a toda velocidad por la calle de Sunset Boulevard, a medida que el narrador comienza a describir los sucesos acontecidos de esa mañana. La cámara persigue a la policía quienes llegan a una mansión atiburrada por reporteros de Nota Roja, reunidos ante una alberca en donde podemos ver el cadáver del cual el narrador se lamenta. Solo para después pasar a un flashback en donde entendemos que el narrador es esa figura tiesa en el agua. Esta es una de las primeras películas en hacer que el narrador estuviera muerto y hay muchas cosas. De hecho, de manera bastante curiosa también es una película en donde aparece un eructo que no es de manera humorística, es un eructo natural. A partir de ahí conocemos la vida de Joe, un guionista de poca monta que tiene deudas hasta el cuello y quien, al intentar huir para evitar que le quiten el coche por el dinero que debe, termina escondiéndose en una mansión de parecido embrujada, solo habitada por un mayordomo de cara fría, quien atiende a una mujer extravagante, Norma Desmond. Norma se da cuenta del trabajo de Joe y piensa que esta es su oportunidad de regresar a la pantalla grande con un guion exclusivo que tiene en la cabeza y que hace que el hombre comience a desarrollar, mientras que este ve la oportunidad de esconderse y vivir a costillas de la millonaria. Pues no es una idea tan mala. Sunset Boulevard es una de estas películas que siempre se mencionan como de las mejores de la historia. Es incluso una que tiene referencias y que directores como David Lynch aprecian tanto. Es una obra densa y de una falta de optimismo que se dedica a mostrar la infinita tristeza radicada en el Star System que devora a figuras solo para el beneplácito de las audiencias de manera exprés y quienes terminan afectadas de una manera peor que la muerte. Esto lo desarrolla de una manera maravillosa porque en realidad no hay un campo de blanco y negro en Sunset Boulevard con sus personajes, tan fallidos y moralmente repulsivos pero que entiendes de una manera inmediata. Joe, interpretado por William Holden, es una figura que sufre el fracaso sin antes haberlo probado. Un hombre que se abalanza ante un amor imposible dañando a otra mujer que se muestra honesta frente a él y cuya jubialidad es dañada si se le ve asociada a una mujer de mayor edad. Aquí la pregunta es ¿el fracaso duele más sin haber obtenido una pizca de reconocimiento como Joe o peor por parte de Norma de haber sido olvidada? Y aquí la balanza nunca se logra definir constantemente. Norma es un personaje único de los cincuentas y más allá. Una mujer atrapada en un mundo irreal a tal grado que sus expresiones y gesticulaciones son sacadas del mundo en donde era reina sin sonido, en donde ahora es una figura que muchos daban por muerta. Jamás abandona este tono a la milésima potencia siendo manipuladora pero una figura trágica sin más ni menos. La película de Wilder se aproxima a este mundo de manera enigmática porque su tratamiento abarca desde un tono de humor negro hasta quizás un filme de misterio. En mayor relevancia considerando que al final Wilder estaba capturando fantasmas expresos en papel y en la pantalla grande, figuras que parecían tender con un morbo. Esto además por su cast. Hay cosas muy curiosas como el cameo de Cecil B. de Mil, quien también ya tenía solamente dos películas en Sober en un futuro o William Wilstronheim que interpretaba al mayordomo. Ese morbo no se trasladó de manera crítica en Sunset Boulevard. Claro que fue un éxito de crítica y taquilla en su momento pero pues las opiniones que terminaría recibiendo eran más en un tono masturbatorio para los estudios que les fascina ver cuando las películas tratan sobre películas y el showbiz sin siquiera llegar a comprender la enorme valía de esta que además parecía ser indicativa del punto cumbre de muchas figuras presentes y que terminan repitiendo temas en posteriores obras dentro de sus carreras. Como William Holden, quien hablaría de la vejez y el desacomodo de este mundo en la pandilla salvaje de Sam Peckinpah. El olvido de pronto de Frank Waxman, a pesar de ser una figura clave en el mundo musical de los cuarentas y que ganaba un premio de la Academia. O la propia Gloria Swanson, quien a partir de Sunset Boulevard y con un premio de la Academia obtenido por su increíble papel rechazaría todas las propuestas que se le ofrecían porque éstas buscaban al personaje no a su figura. Sunset Boulevard es una maravilla que a sus 70 años nunca ha dejado de ser una película valiente, atrevida, cautivante, con un mensaje que duele y nos deja en reflexión. Si para ese entonces ya se habían olvidado a muchas de las figuras del cine mudo en pleno 2020 que no hemos olvidado. Todos estamos a la espera de una oportunidad y esta oportunidad a veces nos duele. Vivimos en este mundo irreal. No se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Vean, vean, vean por favor Sunset Boulevard. Yo debo decir que nunca la había visto, la acabo de ver y me enamoré. Ya la conocía, la tenía como en referencia por los estudios de cine, pero nunca había tenido la oportunidad y pues agradezco cada minuto. ¡Nos vemos!